Yepa, nuevo videito de Skin Club, vamos a abrir cajita y hoy ya estamos un poquito ajustados a presupuesto gente porque la semana pasada palmemos casi todo Emociones diferentes, un club Skin Club Antes de nada como siempre, evento CiberRutum, por cada 5 dólares que gastéis en cajita, patoña o mejora de caja recibiréis puntitos del evento como estos que tengo yo aquí Que por ejemplo, como yo voy a hacer ahora, te vienes aquí al Marketplace y te puedes comprar cositas ¿Qué te vas a comprar? ¿Qué te vas a comprar? Pues lo más caro, obviamente le billete a la cuenta porque estamos tiesos Podría comprarme 2 o 3 AWP de 100 pavos, que lo vamos a hacer, 1, 2, vale Y nos podríamos comprar una caja Hanami, ¿no? Vale, una caja Hanami Y me lo voy a dejar y luego me compro otra Hanami, ¿no? Vamos a abrir la Hanami, ¿veis? Pues esto chicos, es totalmente gratis, para nosotros Por lo que toca es free, más los 2 skins de 100 pavos, GG Eso no me lleva free Uy, me da los guantes Y te los chupo todo 8 pavis Bueno, 8 pavis y estas 2 WP para juradearlas nos llevamos por ahí, gente Está mal la cosa Está muy mal la cosa Tenemos 800 pavos, 900 2 skins por juradear Dream, The Dream Vale, ¿dónde están las cajitas del evento? Aquí Vamos a abrir 5 datafall A ver si nos sortará algo Por suerte Y nos remontamos Perdona, pero es que tengo mucha alergia Vale, lo vendemos Quería recordaros, chicos Perdón, perdón, perdón Tengo mucha alergia Para la gente que deposite con el enlace que tenéis en la descripción Tenéis un 10% extra de depuesto Y además Este cuchillito se sorteará a mediados del mes que viene Para los depositantes Así que Revisad vuestros correos para el sorteo anterior Y muy atentos al sorteito de este Venga chicos, vamos a dar gañita A ver si hoy tengo algo de suerte Que yo también me quiero llevar algo, ¿no? Pixel Forest Voy a abrir solo 3 No me puedo calentar mucho Porque no hay para calentarse Y quiero hacer unas batallitas A ver si en las batallitas Levantamos cabeza Me la voy a quedar ahí todo Voy a abrir una o dos Del Autum Incluso una diría yo Vamos muy tiesos, tío Vale Bien 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 Unos gamma doblers ahí Muy frescos Doblamos Venga va Batallita Voy a hacer como siempre La caja definitiva ¿Y cuál es la caja definitiva, Tore? Lo vais a ver ahora Sería Una pixel Una royalty Y una trinity Es que no Si quiero hacer 3-4 batallas No me puedo calentar mucho más Vamos, Leo Tenemos que ganar menos una, ¿eh? Vale Vale Jo Me la llevo, ¿eh? Si no me la llevo Por poco, ¿eh? Primera batallita Ganada Vamos a la siguiente Bueno Aquí es donde tiene que escupir Vale Me la llevo Me la llevo Me la llevo Doblamos otra vez, ¿eh? Me la llevo, ¿eh? Vamos Mando una corona Otra vez Otra vez Le he bugueado Bueno No me ha gustado, ¿eh? Trinity Bueno Ah, qué pena Esta no me la llevo, ¿eh? He pillado La M4 26 Pavi Chungo, ¿eh? Hacemos otra, ¿eh? ¿Qué ha pasado? Me ha puesto el sonido No me ha gustado, ¿eh? Vale Ojo Dos chanticos por ahí Esos están eliminados Vale No me den nada A mí no Vale ¡Buu! Y una Cobalt Bro Es la batalla Definitiva Aquí me hincho, ¿eh? 400 Pavi Voy a hacer una cosa Lo voy a vender Para tener más oportunidades, ¿vale? Que no estamos Quedando ahí sin tirada Bien, bien, bien Ya estamos en profit, ¿eh? We are on profit Uf, esta batalla mala, ¿eh? Mala, mala Mala, mala Creo que me la llevo, ¿eh? Me la llevo yo, creo Bueno, al menos recuperamos la pasta, ¿no? Bueno, casi, casi que la recuperamos Lo vendo Misma batalla Es que a ver si pinchamos Un cuchillaco de 500 pavos o algo No me la llevo yo No, no me jodas, bro Se acaba de llevar una príncipe El puto voz, tío No me jodas ¿Y por cuánto se la ha llevado? Por dos dólares y pico, tío Dos dólares y pico Una puta príncipe, tío Eso no lo pincho yo Eso no lo pincho yo, tío Me acaba de matar, tío Me acaba de matar Era la recuperada de la semana Me acaba de matar Pero, pero Pero, ¿esta caja metió una príncipe, tío? Bueno, 75 pavos de caja No vean, ¿no? Vale De momento gano yo Pero no ha entrado nada Creo que me la llevo yo Pero no ha entrado absolutamente nada La vendo Y la misma No sé por qué no empieza automáticamente Ahí, mete a mí la Chantico, va F F F en hecha Vale Era la misma batalla No puedo vender aquí Si puedo, así Hasta así, ¿no? Y vender Esto 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 ¿Cuánto llevo? 120 135 Necesitamos, ¿no? Vale Esto Y esto Ahí está Crea Justo, ¿eh? Vale Bien Aquí metí un pepinazo gordo Pero a mí no, ¿eh? Uh, otra príncipe ahí Pipas para el pájaro Me la llevo yo, creo, ¿eh? Pero pipas 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 No recupera ni la batalla Voy a vender ¿Y cuánto tengo? 100 pavis Vamos a abrir una mayor A ver si tenemos suerte Una mayor ahí Fresquita Uy, las medusitas Uy, las medusitas Pero nos llevamos Este pedazo de husman Me ha gustado Me ha gustado esta caja Y ahora sí que sí Se viene cosa seria, ¿eh? Aquí es donde Necesitamos Pillar algo ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno Bueno Eh, ojo 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 Ya estás diciendo La táctica de la izquierda No está funcionando Pero funciona Por ahora Venga Ahora te voy a cortar el rollo Ahora me voy a la derecha Si es que soy imbécil En vez de seguir a la izquierda Es que soy imbécil Yo tengo un problema Con la derecha Qué fresco Entrarías, ¿no? No va mal, ¿eh? No va mal, ¿eh? No va mal, ¿eh? No me hagas lo mismo de antes Vamos, 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 vamos No va mal, ¿eh? Es que, gente Ya estando en el punto Que estamos, tío Estando en el punto Que estamos Que no hemos pescado En dos semanas Por lo menos O me llevo ya Me voy a estos motos, tío Estos motoglobes Pero Es que me saben Me saben a poco ya, tío Vamos 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 ahí Uf, menos más Menos más Menos más Vamos a ir Sí, sí Activa Que te crees que me la había jugado Me la quedo Me la quedo Chicos Tenéis el sorteito por ahí Para los depositantes Siempre jugar con responsabilidad Súper importante Dinero que no os haga falta Siempre Dinero Que penséis O sepáis Que vais a perder Ya sabéis Muy importante Tenéis el sorteo del Pugui Os contactarán con el sorteo del cuchillo anterior Y ya sabéis dónde nos vamos, chicos Nos vemos en el próximo vídeo